Hola, soy Mayra. Ayudo a las personas a vivir de sus pasiones a través de los infoproductos. ¿Te gustaría atraer más clientes a tu negocio online? ¿Quieres contar con una comunidad que te apoye y te ayude a vender más? Lo puedes conseguir a través de un blog. Por eso me gustaría contarte en este vídeo las 7 razones para crear un blog hoy mismo. La primera, te posicionas mejor en los buscadores. Los buscadores lo que están interesados es en contenidos frescos. Si en tu página web lo que tienes son páginas estáticas como Sobre mí, Contacto, pues ahí no tienes contenidos frescos. Pero si tienes un blog, entonces sí, vas publicando frecuentemente y consigues tener siempre contenido fresco. Te posicionas mejor en los buscadores y consigues más visitas orgánicas. Pues dos, te transformas en referente si tienes un blog. Al ofrecer contenido relacionado con tu sector profesional, lo que consigues es destacarte en el mercado. Consigues transformarte en un referente. Digamos que eres un entrenador personal. Si en tu blog escribes textos sobre este tema y también publicas vídeos, pues ahí consigues transmitir a la gente lo que sabes. Y poco a poco, pues tus visitas, la gente que llega a tu blog, pues confía más en ti y consigues transformarte en un referente en este tema. Tres, aumenta tu base de suscriptores. Al conseguir más visitas orgánicas y un posicionamiento en el mercado, pues más gente quiere estar en contacto contigo. Con lo cual, más gente se apuntará a tu lista. Cuatro, creas una comunidad. Más lectores, más comentarios, más suscriptores. Pues poco a poco vas creando una comunidad. Personas que confían en ti. Llen tus contenidos y por supuesto después comprarán también tus productos. Cinco, creas una plataforma de lanzamiento. Al crear una comunidad, al contar con gente que confía en ti, también puedes utilizar tu blog y también tu página web, por supuesto, como una plataforma de lanzamiento. Cuando lances un servicio, lances un producto, un curso, pues ya contarás con el apoyo de esas personas y será mucho más fácil para ti vender. Seis, aprendes constantemente. Como tendrás que escribir los textos para el blog o preparar vídeos, pues tendrás que estudiar. Tendrás también que investigar los temas de tu sector, pues de esa forma seguirás aprendiendo constantemente. Y por último, te quiero contar la razón número 7. Y es que con blog tendrás tu propio canal de comunicación. A través de tu blog podrás estar en contacto con tus seguidores, lectores, potenciales clientes. No dependerás de otros canales. Tendrás tu propio canal para estar en contacto con ellos. Bien, ya te he dado 7 razones para que empieces hoy mismo tu blog. Espero que te haya sido útil este contenido. Te deseo muchísima suerte y nos vemos en el próximo vídeo.